buenos días mis seguidores de tiktok y mis seguidores de youtube buenos días a todos feliz jueves si mi gente de tiktok está aquí en youtube es porque ha visto el vídeo que publicado esta mañana en tiktok diciendo que que a partir de ahora ya solamente me vaya a poder ver aquí en youtube porque he tomado esa decisión pues porque en youtube a esa gente que ha dejado esos malos comentarios en tiktok la voy a tener más controlada en youtube y ya está ha sido una decisión he tomado esta noche pensando porque me acosté muy tarde anoche vale y digo ya está ya tiktok se ha acabado esos seguidores bueno seguidores no esas personas que no me siguen que la mayoría la mayoría no me siguen son los culpables de que haya dejado tiktok vale y qué es lo que pasa en tiktok qué es lo que pasa en tiktok en tiktok pasa una cosa que la gente es como como cuando va a un bar no como cuando va a un bar y ver va lleno pues todo el mundo va a ese bar que está lleno y al que está vacío no va pues los comentarios en tiktok pasa igual esa gente ve un comentario malo y todos le dan la razón a ese comentario malo sin conocerme sin saber nada de mi vida porque lo poco que sabéis ha sido de los vídeos que yo pongo en tiktok es lo poco que sabéis de mi vida vale pues hay gente que se crea inteligente gente que sabe más de mi vida que yo mismo vale y eso no puede ser eso no puede ser no puede ser porque si tú a mí no me conoces tú no puedes dar una opinión sobre mí si no me conoces y no no está bien bueno estoy preparando el café encendió la chimenea y ahora voy a a despertar a victoria que estará dormida y digo que venga cariño vamos a desayunar y ya está pues café doctada pequeña como todos los días con aceite viste que le pondrá aguacate o no sé qué le pondremos pero de momento eso nada más un segundillo que nosotros vamos a seguir poniendo vídeos viteria va a seguir poniendo sus vídeos yo voy a seguir en youtube y seguiremos lo mismo en nuestras salidas nuestros paseos nuestras aventuras pero ya aquí en youtube además hay una ventaja en youtube los vídeos se ven mejor se ven más grandes se ve la calidad no es que sea mejor pero al ver vídeo más grande en la pantalla más grande pues gusta más en texto se vemos la pantalla siempre reducida y no es lo mismo y ya está aquí nos vamos a ver todos los días un ratito en youtube vamos a desayunar yo me voy a poner con mi con mi tarea y cuando haya terminado mi tarea de todos los días pues no sé lo mismo salimos a dar un paseo o nos quedamos aquí en casa haciendo cosas hay una cosa que tengo que hacer y es cambiar el tendedero de sitio porque donde teníamos el tendedero antes ahora ponemos ponemos la leña vale entonces el tendedero ha quedado inutilizado y lo tengo que cambiar de sitio y lo mismo pues voy a ir a la ferretería a comprar unos tacos que me faltan y lo mismo pues cambio hoy el tendedero que no tengo ganas de cambiar el tendedero pues cogeré a mi cariño a mi cariñito y me iré a dar un paseo por ahí vale pues ya está muchos besitos para todos vosotros muchos abrazos y que os quiero mucho porque juntos con buen rollo pasamos unos ratos muy agradables que sí venga os quiero hasta luego ¡Gracias!